¿Qué dice Quevedo cuando alguien se está yendo de su casa? ¿Qué dice? ¿Qué dice Quevedo cuando alguien se está yendo de su casa? Quédate... Mirá, tengo otra, tengo otra. ¿Qué dice Quevedo cuando viene un ladrón a robarle a su casa y luego de robarle todo Quevedo se da cuenta que tiene el síndrome de Estocolmo y el ladrón se está por ir? Quédate...